Marcos 8 del 27 al 33 Reconocerte en vos Lo primero que vemos es autenticidad Vamos a ver que no es lo mismo ser auténtico que ser rebelde Porque la persona auténtica tiene algunas características Y la primordial, la esencial, es que uno se centra en sí Y sabe qué es lo que quiere y quién es Puedes escuchar lo que la gente diga y hable de vos Eso es obvio y es normal Pero lo que verdaderamente importa es que sepas vos Quién sos Eso te permite ser libre y claro con los demás Al estilo de Jesús Pues Él sabe cuál es su misión y sabe quién es Sabe los riesgos, pero los asume Y deja en claro a quienes los rodean por dónde va su caminar Deja en claro lo que Él no es Y deja en claro lo que Él es Es a esta autenticidad a la que vos y yo debemos llegar Porque está unida a la madurez El poder transmitir ideas claras de lo que somos De lo que podemos y de lo que no podemos Ser auténtico es saber quién sos Mostrarte cómo sos y que no te manipulen Que otros no te lleven a un campo a la cual no querés O al campo que no sos Pero también vemos rebelde que es distinto a una persona auténtica Ya que el rebelde no cumple con lo que se le pide No porque no lo quiera, sino más bien para enfrentar al que le pide Es romper leyes que afectan a los demás Pero no tienen claro qué quiere y por qué lo quiere Es chocar por chocar, pero también es una victimización Victimizarse por victimizarse El rebelde escucha la demanda Escucha al otro y lo que piensa Pero no se escucha así Distinto del que es auténtico ¿Vos sos una persona auténtica o sos una persona rebelde? ¿Te acusan por ser rebelde por mostrarte como sos? ¿O porque hay algo que no te agrada o no querés? Pero no querés porque vos sabés que no es lo tuyo No te conviene Ahí es auténtico Ahora si no porque te cae mal este tipo O porque bueno, para hacerle la contra Ahí cambia Pero también entra lo que es asumir Y Jesús asume su realidad Y plantea su camino Le dice, muchachos, yo voy a la cruz Él deja en claro dónde va y quién es Pero deja en claro que su mirada está en el Padre Y lo que el Padre Dios le pide, eso lo asume Lo que sucede a su alrededor es un conocer la realidad Y asumirla Si esto me va a pasar Pero su mirada está en el Padre Lo que el Padre Dios le pide Hoy vos asumí la misión que Dios te puso en tu vida Y no dejes que los comentarios te distraigan De la misión que vos tenés en este mundo Que Dios te bendiga y te acompañe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuídate mucho